Al menos 60 inmigrantes subsaharianos han conseguido entrar en Melilla en un asalto masivo a la valla registrado a las 7 de la mañana en la zona norte de la ciudad. Tras superar la valla los inmigrantes se han adentrado en la ciudad en distintas direcciones. Un grupo de unos 15 ha conseguido acceder a la azotea de un edificio. En un principio se han negado a bajar y algunos de ellos incluso se han aproximado hasta el filo del inmueble para evitar que los agentes se acercaran a ellos. Finalmente han accedido a bajar a la calle donde varios han sido atendidos por los servicios sanitarios mientras que otros por su propio pie se han trasladado al centro de estancia temporal. Este es el primer asalto masivo al perímetro fronterizo en 2014 aunque no la primera entrada de inmigrantes ya que en lo que va de año se han producido dos llegadas en patera.